Después de derrotar en casa a los toros de Luis Ángel Firpo y quitarles una racha ganadora de cinco partidos sin derrota, Alianza se ubicó en el primer lugar de la tabla con 28 puntos, donde la diferencia de goles a favor lo pone como líder. Los de la capital le dieron vuelta a la página y ahora piensan en el siguiente rival, Jocoro, equipo que está peleando por no descender de la primera división junto a Santa Tecla, quienes se encuentran en lo último del acumulado. Mira, para uno es importante porque tenemos a Firpo cerca, tenemos a Faja ahí para tratar de pelear en este momento el segundo y el tercer lugar de la tabla acumulada para poder tener opciones a quedar más alto que ellos y tener opciones a la CONCACAF. Y después nosotros pensar en la nueva etapa ya cuando llegue ese momento donde dos partidos y tú o sigues o te vas de vacaciones. Los albos deben de corregir muchos problemas en la delantera, ya que en partidos anteriores solo han ganado por la mínima y sus jugadores lo tienen claro. Como local, Alianza ha jugado ocho partidos, donde ha ganado tres, empatado cuatro y perdido uno, con un total de 12 goles a favor y tres en contra, de los cuales solo logró 13 puntos en lo que va del torneo. Tenemos nuestra idea de juego, sabemos que en Jocoro no se nos presta mucho, pero al final vamos a hacer 11 contra 11, sabemos que Jocoro está un poco lastimado, vamos a tratar de aprovechar esa parte. No hemos tenido una buena racha, por ahí ganábamos, perdíamos, empatábamos y queremos revertir eso, queremos tener una seguida de partidos, una seguida de victorias. El equipo Paquidermo tiene un duro compromiso por lo complicado que es Jocoro en casa, donde en torneos anteriores ha logrado sacar buenos resultados, pero ahora el panorama es diferente para los de Morazán. Jocoro en casa recibe a los albos de la alianza, equipo que viene de ganar a Luis Ángel Firpo y se encuentra en el primer lugar de la tabla, los albos llegan por tres puntos para poder quedarse con el liderato, mientras que Jocoro suma 11 partidos sin ganar, solamente suma una victoria en casa contra Isidro Metapán. Con imágenes de Elías Girón para Fanáticos Plus, Rodrigo Vélez.